¿Cómo estás, Isabelita? Yo he metido acá al tanto de todo lo que le pasa a la niña Sí, tu mamá tiene razón Ya, ven, ven Qué bonito, qué bonito No, Pepita, delante del bebé, no ¿Qué bebé? De Sansón Ay, Jimmy, oye, eso no es un bebé, es una rata Pepa, eres una madre desnaturalizada Eres exactamente igual que la señora Jimena Oye, a mí ni me compares con la Jimena, ¿ya? ¿Acaso yo soy mamá de la ratita? Pepita, no le digas eso Vas a afectar su autoestima ¿Ah, sí? ¿Y mi autoestima qué cosas? Es así, corizo, yo corizo el perrito Y yo qué, ni bola Pepita, lo estás molestando Mira, ¿sabes qué? Mejor saca al perrito de aquí ya Porque por su culpa es que está pasando todo esto Por eso es que la bebé está enferma ¿Qué culpa tiene Sansón? Anda dejando su pelo, pues Ay, Pepita, tiene poco penito Sansoncito Es que ya, ya no te soporto Ya me tienes harta ¿Hablaste con tu tío? No, todavía no ¿Y cómo se le vea? Ah, todavía no se sabe nada Ah, qué piña Ah, y ahora entiendo a la señora Cucucci Estos perritos en momentos de crisis Son un bálsamo para el alma Un remanso de paz ¿Verdad, Sansoncito? Ay, Dios mío, Dios mío Dame paciencia Bueno, Pepa Creo que no es el mejor momento Pero creo que es tiempo de hablar de lo nuestro Muy bien Vamos a negociar No hay nada que negociar No voy a negociar No tengo por qué aceptar tu primera propuesta Y menos si es tan descabellada Voy a hablar con mi mamá No tiene nada que hablar con tu mamá Esto es entre tú y yo Necesito tiempo ¿Para qué? Para saber que te puedo ofrecer No hay nada que ofrecer Ya sabes lo que quiero Basta, Andrés Mira, Jimena Tienes hasta mañana Y no se te ocurra hacerme trampa ¿Sí? Ah Por si acaso, si algo me llega a pasar Tengo indicaciones para que esta prueba Salga en todos los medios Hay gente que sabe que Victoria me ha amenazado Así que si me llega a pasar algo O si me matan Van a saber que fueron ustedes Es un hombre Un hombre que sabe con quién se están metiendo Así que no me tomes por estúpido Si quieres te dejo la copia Tengo varias A lo mejor la quieres enmarcar Para el recuerdo ¿Has estado en la casa y no has ido a ver a tu nieta? ¿A ti qué te importa lo que estoy haciendo? No entiendo por qué me extraña la actitud de Jimena Si tú eres su madre Cuidado con lo que dice Sancerco Hoy día no tengo ganas de soportarte Yo tampoco Isabela está como está por tu culpa ¿Mi culpa? Sí, por tu culpa Todos nuestros problemas se empezaron el día que trajiste a ese idiota a mi casa Estás loca No estoy loca y no me hables así ¿A dónde vas? A donde no tenga que verte la cara Es que no entiendo cómo pudo haberle pasado todo esto Si estaba bien Sí Hice algo mal, ¿no? No, no, no tiene que ver contigo Tú no tienes la culpa Gonzalo, si tengo la culpa, dímelo Es que no es tu culpa, para nada Al contrario, yo tengo que agradecerte por haber cuidado a mi hija Tengo que verla Sí, pero escucha No, es que no me voy a quedar tranquila Si no sé qué está bien Ana, quiero... Quiero que me perdones ¿Por qué? Porque dejé que te encariñes demasiado con mi hija Y ahora ve ¿Y ahora? Me la voy a llevar Me la voy a llevar lejos Nos vamos a vivir lejos de aquí No Gonzalo, por favor, no hagas eso Escucha, es lo mejor Es lo mejor Es lo mejor para ti Es lo mejor para todos Yo no te puedo seguir haciendo daño No tengo derecho a seguir haciendo daño Gemena, ¿qué pasó? ¿Qué quería Andrés? ¿Qué es esto? Es la copia de la prueba de ADN Que confirma que Isabel es su hijo ¿Y qué es lo que quiere a cambio de su silencio? Quiere que me case con él y quiere acciones No No Está loco, es imbécil Si ese idiota quiere jugar con fuego Va a terminar bien quemado ¿Qué piensas, José? Acabar con él, ya te lo dije No puedes Ha advertido que si aparece muerto hemos sido nosotras También ha dado órdenes para mandar a los medios la prueba Si es que algo le pasara Lo subestimé Debí acabar con ese imbécil hace mucho tiempo Mucho antes que todo esto No, no, no Te estás equivocando Nada de esto ha debido pasar Nunca debí hacerte caso Todo esto comenzó cuando me dijiste que me embarazara de un cualquiera Para retener a Gonzalo Nadie te dijo que iba a ser fácil, Jimena Nunca debí hacerte caso Todo esto es tu culpa Ahora tengo una niña enferma No tengo vida ¿Qué voy a hacer? Lo que tienes que hacer en este momento Es regresar a la clínica Estar con tu hija Y con tu marido en este momento Tan importante para los dos Anda Vete Ana, yo no puedo seguir viéndote y... Y hacer como que no me pasa nada No puedo... Verte al lado de mi hija todos los días Y hacer como que no me duele Porque me destroza, me duele, realmente me duele Gonzalo, no digas eso Es que es verdad Pero no entiendo ¿Qué tiene de malo que cuide esa velita? Dime Que cada vez que te veo al lado de ella Pienso que deseo Nada, que me encantaría que fueras tú la madre Ni no, Jimena Ana, yo te juro que lo he intentado Pero no... No te puedo sacar de mi cabeza No me puedo olvidar de ti No, si Te entiendo Porque yo también te amo Yo te juro que daría mi vida Porque Isabela fuera tu hija De tratar de recordarte Te pierdes... Te pierdes...